What is what it is, it is my love No quiero soñar si tú no quieres soñar Si nuestros sueños son los mismos No quiero soñar si tú no quieres soñar Si vamos al mismo destino Y la que ya ves si no lo dejo de hacer Loco y sin espejismos No quiero soñar si tú no quieres soñar Si fluimos en el mismo ¿Qué pasa? ¿De dónde me hace tanta conexión? No sé cómo pasa Sigo sintiendo esta fascinación No sé cómo pasa ¿De dónde me hace tanta conexión? No sé cómo pasa Sigo sintiendo esta fascinación No quiero soñar si tú no quieres soñar Si nuestros sueños son los mismos No quiero soñar si tú no quieres soñar Si vamos al mismo destino No está por el tiempo se disipar No nuevas soluciones tenemos que enfrentar No quiero soñar si tú no quieres soñar Si tú no quieres soñar Si fluimos en el mismo ritmo No sé cómo pasa, de dónde nace tanta conexión No sé cómo pasa, sigo sintiendo esta fascinación No sé cómo pasa, de dónde nace tanta conexión Y aunque los años pasan, sigo sintiendo esta fascinación No sé cómo pasa, hoy es mucha linda, no sé cómo pasa No sé cómo pasa No sé cómo pasa, hoy es mucha linda, no sé cómo pasa Muchas gracias, tiempo de conexión No sé cómo pasa, hoy es mucho No sé cómo pasa, hoy es mucho No sé cómo pasa, hoy es mucho No sé cómo pasa No sé cómo pasa, hoy es mucho